Hola amigos, es ahora el Dr. Jonas Elvitar, médico general. Les quiero hablar brevemente sobre un temita muy importante, que es la alimentación en los primeros meses de vida con la leche de vaca. Hay muchas personas que tienen una idea muy errada en cuanto a la alimentación de un bebé con leche de vaca. La leche de vaca es un alimento muy completo, pero no para nosotros los seres humanos, o por lo menos no en la etapa de los primeros meses de vida, ya que la leche de vaca es insulinotrópica. ¿Qué significa que sea insulinotrópica? Que eleva los niveles de insulina en el ser humano. Entonces, esto podría llevar a tu bebé a padecer una prediabetes, una diabetes, incluso otros problemas de tubo digestivo, a nivel estrobacal, inflamación. Entonces, no es recomendable para nada en lo absoluto que le den leche de vaca. Para eso está la leche materna, que contiene todas las vitaminas, todos los minerales, todos los anticuerpos. Incluso es la primera, la primera vacuna que se le coloca a un niño en el momento de nacimiento es la leche materna. ¿Por qué? Porque pasan los anticuerpos de la madre al niño a través de la leche. Entonces, prácticamente es como decir que se está vacunando. Sí, entonces, nada, las recomendaciones son no darle leche de vaca. Nosotros, los adultos, sí, obviamente, sí podemos consumirla. Ya nuestro sistema digestivo, nuestro sistema endocrino está totalmente desarrollado y no habría ningún tipo de problemas. Y, ni aún así, hay casos que la leche de vaca ocasiona ciertos tipos de problemas a nivel intestinal. Entonces, nada, solo era eso, no leche de vaca para los bebés. Ojo con eso, no le ocasiona un problema a su bebé innecesariamente, ¿sí? Para eso está la leche materna, que contiene todo lo que un bebé necesita.